¡Hola gente Fivera! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal Doblemente Fuzzi! Y en el día de hoy, como pueden ver, les vamos a traer un nuevo vídeo de un Top 10, los jugadores más utilizados de la Liga de la Premier League. Vamos a ver qué jugadores son los más utilizados, por qué los utilizan, será porque son buenos, porque están chetados. No se pierdan el vídeo y vamos a comenzar. Y bueno gente, vamos a comenzar con el número 10 que tenemos a el brasilero del Chelsea, Willian, de media 84, que vemos que tiene un precio de 8600 monedas en Playstation y 8400 en Xbox. Y vemos que tiene un gran número de partidos en todo el mundo, tiene 19.875.000 partidos. ¿Y por qué será que la gente lo utiliza tanto? Será por sus 4 de skills, sus 4 de pierna mala, por 88 de ritmo que tiene los regates. Todo el regate que tiene, tiene buen pase, tal vez le falte un poquito de tiro, pero con una carta de cazador queda espectacular. Además tiene un promedio de 0.37 goles por partido. La verdad es que este Willian está bastante chetado. Vamos con el número 9. Y bien, en el número 9 tenemos al central francés del Arsenal, Laurent Koscielny, que la verdad es un central que está atirando bastante rápido con su 75 de ritmo. Tiene 85 de defensa, que es muy alto para ser un central de media 84, con 78 de físico. Y vemos que solamente tiene un valor de 8500 monedas en Playstation y 8700 en Xbox, pero acumula una gran cantidad de partidos en todo el mundo. 20.431.000 partidos acumula este central. La verdad que es, yo lo probé cuando empecé en el juego y era bastante bueno. Recuperaba mucho porque tenía muy buen stat de intercepciones. Pero vemos que también, aparte de que es bastante alto, marca goles de cabeza en los tiros de esquina. Vemos que tiene un promedio de gol de 0.02 partidos, que no está nada mal para ser un central, la verdad. Muy bien, en el número 8 tenemos a Kyle Walker, el lateral derecho del Manchester City. Este inglés que corre como una maldita bala. Todavía incluso yo lo tengo en mi equipo de FUT Champions. Este Walker la verdad es que me encantó el día que lo probé y desde ahí se quedó de mi equipo para siempre. Con 90 de ritmo, 80 de defensa y 81 de físico. Es un lateral explosivo, va al ataque, se queda en defensa dependiendo de lo que tú quieras. Y solo tiene un valor de 11.750 monedas en Playstation y 10.500 en Xbox. Pero como podemos ver, tiene un acumulado de 21 millones de partidos en todo el mundo. Y eso no va a decir que también he marcado varios goles con él. Por eso tiene un promedio de 0.02 goles por partido. Así que este lateral, recomendadísimo. Que poco le hicieron una carta up y también tiene one to watch. Ojito con este. Ahora vamos con el número 7. En el número 7 tenemos a Danny Rose, el lateral izquierdo inglés del Tottenham Hotspur. Este lateral es uno de los mejores de la Premier League. Para ser una carta de oro es de los normalitos. No hay muchos buenos laterales izquierdos en la Premier League. Y este solo tiene un valor de 3.800 monedas en Playstation y igual en Xbox. Pero como podemos ver, la gente lo utiliza mucho. ¿Será que está muy chetado? La verdad yo nunca lo he probado, pero me imagino que sí. Porque tiene 25.500.000 partidos en todo el mundo. Y se ve que también ha marcado algunos goles con él. Porque tiene un promedio de 0.01 por partido. Muy buen Danny Rose. Espero algún día probarlo. Vamos con el siguiente. En el número 6 tenemos a la bestia de Antonio Valencia. El lateral derecho del Manchester United de 83 de media. Este no corre tanto como Kyle Walker. Pero vamos, defiende como un maldito dios. Es de los pocos laterales que he visto que le ganan en fuerza a Cristiano Ronaldo. Que es casi imposible que le ganen, vamos. Y también tiene una carta de 85 que la verdad es que sí está muy chetado. Está salido del juego ya. Y este solo tiene un valor de 15.500 monedas en Playstation. Y 11.500 en Xbox. Pero vamos, la gente lo utiliza un montón porque corre mucho. Tiene mucha fuerza. Defiende como un dios. Y tiene una acumulada de 27.379.000 partidos en todo el mundo. Y vamos que como los anteriores laterales también ha marcado goles. Porque tiene promedio de 0.02. Antonio Valencia una total bestia. En el número 5 tenemos a otra bestia. La bestia de la Premier League. En Golo Kanté. El medio centro defensivo del Chelsea. Este jugador es espectacular. Para mí de lo más top que hay en la Premier League. En FIFA 18. Vamos, en FIFA 17 también está chetadísimo. Recupera solo. Hace lo que le da la gana en el medio campo. Es explosivo al ataque cuando tiene que ir. Defiende cuando tiene que defender. La carta Totti. Ni hablar de la carta Totti. Es la mayor bestia que he visto en este juego. Es asqueroso jugar contra un Kanté Totti. Es espectacular. Vemos que vale 91.500 monedas en Playstation. Y 72.500 en Xbox. Pero es que la verdad está chetadísimo. La gente lo utiliza mucho. 31.500.000 partidos en todo el mundo. Y nada mal para un medio centro defensivo. Un promedio de gol de 0.07 goles por partido. Muy recomendado Kanté. Vamos con el siguiente. Y en el número 4 tenemos a Anthony Martial. El extremo izquierdo del Manchester United. Este es una bala también. Por la banda izquierda. Corre por donde le da la gana. Hace lo que quiere por la banda. Y la verdad con un 85 de regate. Con 4 de movimientos hábiles. 4 de pierna mala. Este jugador está rotísimo. También recibió una carta uva hace poco. Le falta tal vez un poquito de físico. Pero con una carta de halcón. Que le sube el ritmo, el tiro y el físico. Queda hermoso este jugador. Así que tiene un precio de 4.200 monedas. Nada más en Playstation. Y de 4.000 en Xbox. Y como sabemos que está chetadísimo. La gente lo utiliza mucho. Con una acumulada de 35.164.000 partidos en todo el mundo. Tiene un muy buen promedio de gol por partido. 0.54. Casi anota un gol cada dos partidos o así. La verdad es que está muy chetado. Yo lo tuve y me encantó. Muy recomendado este Martial. Vamos con el siguiente. En el número 3 tenemos a otra de las bestias de la Premier League. Nada más y nada menos que el brasilero del Manchester City. Gabriel Jesús. Este es de los mejores delanteros de la Premier League. Con tan solo 81 de media. Con 4 de pierna mal. Y 4 de movimientos hábiles. Es una total bestia. Vamos yo lo tuve al inicio del partido. Digo del juego. Y costaba alrededor de 80.000. Monedas de 50.000. Y era una total bestia. Tiene un promedio de gol espectacular. Y tan solo cuesta 4.200 monedas en Playstation. Y 3.600 en Xbox. Vamos que está chetado. Que tiene 38.500.000 partidos en todo el mundo. Y con ese tiro. Con 4 de pierna mala. Acumula un promedio de 0.78 goles por partido. Vamos que auténtico animal. Casi un gol por partido. Este Gabriel Jesús también es recomendadísimo. Y tiene una carta ahí. Que también es cremita de la fina. Hay que tener cuidado con esta clase de jugadores. Vamos con el siguiente. Y ya estamos terminando. Entramos en el número 2. Y aquí tenemos a Bacayoko. Otro medio centro defensivo del Chelsea. Estos franceses no sé que tienen. Y la verdad es que esta carta no aparenta tener muy buenas stats. Que digamos. Pero es que está rotísimo en este juego. Es también asquerosísimo. Cómo defiende. Cómo recupera balones solo. Cómo se posiciona en el campo de juego. En todo el medio campo. Hace lo que le da la gana. Controla el medio campo. Maneja el equipo. Y tiene una estadística de pase. Para mí bastante baja. Pero no sé de dónde saca tantas estadísticas. Como lo muestra en el juego. Pero es espectacular. Vale 2.500 monedas en Playstation. Y 2.700 en Xbox. Es el más barato de este top. Y vamos que está chetado también. Que acumula 39.170.000 partidos. Madre de Dios. Con un promedio también de 0.04 goles por partido. Más alto que algunos jugadores que hemos visto. Y con tan solo 49 de tiro. Ojo. Que es la estadística más baja de este jugador. Pero que mete goles. Que da miedo. Vamos. Es increíble esta carta. La más barata del top. Vamos con el número 1. Vamos a ver quién es. Y en el número 1 tenemos a la mayor bestia. En la defensa de la Premier League. Prácticamente se puede decir. Que el que no tuvo a este jugador. No jugó a FIFA 18. Y nada. Estamos hablando de nada más y nada menos. Que Eric Bailey. El central de Costa de Marfil. Del Manchester United. Es una maldita locura de central. Él recupera. Tiene fuerza. También de los pocos centrales. Que le ganan a Cristiano Ronaldo. En fuerza. Que lo alcanza en velocidad. Tiene 78 de ritmo muy alto. Para hacer un central. Con una carta de sombra. Sería espectacular este. Y nada más. Vale 9600 monedas en Playstation. Y 9100 en Xbox. Y es el jugador más utilizado. En la Premier League. En todo el mundo. Con 43 millones. De malditos partidos. Y eso que también es bastante alto. Y mete goles de tiro a esquina de cabeza. Con un promedio de 0.02. Goles por partido. Y ojo que este tiene. Un dato más. Que los otros no tenían. Que tiene un promedio de 0.01. Tarjetas rojas por partido. Pues esto puede parecer poco. Pero con la cantidad de partidos. Que juegan todo el mundo. En verdad es bastante alto. Me imagino como la gente. Romperá piernas con este jugador. Vamos. Que es un total animal. Vamos que sí. Y bueno gente. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Este video. La verdad es que quiero hacer. Esta clase de videos. Con todas las ligas. Con los jugadores más utilizados. De cada liga. Y quiero que me dejen. Acá abajo en los comentarios. Que liga les gustaría ver. Para el próximo video. Y que opinan de estos jugadores. Si están de acuerdo o no. Si falta alguien. Quiero que comenten. Abajo en la caja de comentarios. Quien falta. O si están de acuerdo. Y vamos. Espero que les haya encantado. Este video. Yo me la pasé muy bien grabando. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejar su like. Su comentario. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.